amigos trompetista del facebook youtube es un ejercicio muy bueno que aprendí para la asistencia y dar más tocar más grueso todos los días practicando esto como unos 20 minutos o 15 o media hora no más de ahí sacar la bomba la trompeta y empezar a hacer escala con la boquilla hacer escala con la boquilla hasta lo más que pueda yo voy a hacer corto pero hasta lo más que pueda puedo darle más largo o más largo pero lo que pueda ah Amén. Amén. Así van subiendo. Hasta lo puedo. Es muy bueno. Da resultado.